El gerente general del equipo dominicano para el clásico mundial de béisbol, el jugador activo Nelson Cruz, una leyenda del béisbol, 459 cuadrangulares en grandes ligas y gran ser humano ganador del premio Roberto Clemente, se destapó con unas polémicas declaraciones en sus redes, al parecer para ir agregándole un picantico al tan anhelado y esperado por todos los seguidores alrededor del planeta clásico mundial de béisbol, como saben a celebrarse a inicios de marzo, ya se siente la vibra de lo que serán estos grandes choques entre las principales potencias de este deporte, pero sin más vayámonos a que fue lo que expresó el gerente del equipo dominicano, específicamente en su cuenta de Twitter, ya se está acercando la temporada invernal y entramos a la antesala del plátano power, continuó, al mundo que se prepare, que nos lo vamos a comer con frito y vamos a celebrar otra vez con una fría, es decir, en el argot dominicano con una cerveza. Así se expresó Nelson Cruz, unas declaraciones un tanto polémicas y desafiantes si se quiere, pero es un reflejo también de alguien que sabe al igual que el resto del mundo del alto nivel de talento, sobre todo joven, en todos los aspectos del juego que tiene la selección dominicana, tanto en la parte objeciva, defensiva y lanzadores, abridores y relevistas, aunque hay que decir que también están por ahí, el gran favorito Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, México, Canadá y también pueden haber otras sorpresas. Dominicana se enfrentará en su primer partido a la gran selección de Venezuela, el sábado 11 de marzo en Miami. Venezuela que evidentemente cuenta también con un gran equipo de superestrellas, más adelante estaremos hablando con más detalles de esta escuadra, una pena que hayan quedado estas tres grandes potencias del béisbol en un mismo grupo dominicana, Venezuela y Puerto Rico, pero de seguro este primer encuentro será muy emocionante, sobre todo ante esa fanaticada latina en la ciudad de Miami. Continuamos dando seguimiento a todo lo concerniente al Clásico Mundial y por favor no olviden suscribirse al canal para más, dejarnos sus impresiones, sobre todo de estas polémicas declaraciones que lanzó Nelson Cruz, regálanos un like si les agrada el contenido, gracias por el apoyo, bendiciones, hasta el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!